Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos aqui a una serie Nueva por asi decirlo Estaba esperando realmente A que me cayeran mas retos Pero bueno este ha sido el unico reto Que me han mandado Y el reto que vamos a hacer en esta pequeña serie Es este subir de nivel a nivel 30 Este solamente con roca del nether Y bueno diran Pero pues como vas a subir con pura sola Roca del nether que no se puede Lo que me han pedido Perdón tengo un poco Estoy un poco malo de la garganta Pero bueno Lo que me han pedido es que saque pura Y absolutamente pura roca del nether Del nether 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 Que saque pura roca del nether Y que la queme en un En un horno Como saben pues te da experiencia Entonces vamos a hacer esta serie Y esta serie va a ser exclusiva De los fines de semana No va a ser por otra cosa vale Ok nether Este vamos a hacer lo clasico Que es este Sacar maderini Y demás No se porque en esta zona me da lag Vean como esta de lag este pedo Que tranza Oh shit Oh shit wey Pero bueno En fin esta Como les digo esta nomas va a ser Para sábado y domingo esta serie Y pues a ver que resulta A ver si lo logramos Digo metieron un par de mods Para hacerlo un poco mas dinamico Y espero que pues les guste Que les guste Y no se Miren hay un chingo de cerdos Lo que estaria chido Puta es que no tengo Scenarios Es que el problema Es que me los voy a Terminar chingando A los cerdos Y luego ya no va a haber Y ya saben Un monton de puteria Y media Vamos a hacernos No saben que Me voy a hacer un pico Y voy a empezar A minar En cortina Para sacar piedrolis Y que este un poco mas chido Este pedo Porque estemos mas Ope wey Aquí no hay piedra O una manzana Chingon Según yo había Le puse para aparecer Con cofre bonus Y no apareci con mi madre Eso es piedra No Es este Como se llama arcilla Oh wey Ah para allá hay Piedra Pero no mamen Aquí están los pastizales Foken Sabes que voy a hacer Van de Uri Aquí le voy a poner Casa Para no perderme Para no perderme Voy a ir payaso Que veo que allá hay piedra Espero que aquí haya piedra Foken Ok Miren no mamen Aquí está bien raro Wey Déjenme ver Que pedo aquí Que pedo aquí Porque está este hoyo así Ni puta idea Pero de aquí podemos sacarle Piedrolis Bien chido Orale Este bioma está bien extraño Ya se dan cuenta De entrepradera Selva Montaña Y todo Escucho una arañita Jora Y Arañita Ahorita le doy la madre Con mi pico Si se me asesca Miren Es que no mames Hay carbón Que loco está aquí Wey Oh y saben que Ya se me volvió A activar estas madres Déjenme ponerle El magnetini Que si nos va a hacer falta La madre del carbón También Nos va a servir Este Que les iba a decir Banda Este reto va a estar Bien cabrón La neta Va a estar bien cabrón Y lo voy a tratar De hacer lo más rápido posible Digo Si se hace Se hace Si no No Miren que casualidad Oh fuck En cual estoy Ok Está muy raro Ah miren Aquí hay una cueva ¿No? O eso parece Al menos Estoy sacando Cadona Lo pendejo Y no No me estoy fijando Que lo que necesito Es otra cosa Miren No manchen Aquí hay Iron way Oh shit ¿Saben que se me olvidó? Buscar ovejinis Ovejitas Porque si no ¿Por qué tengo lag? No tengo No sé por qué tengo lag De repente Se han dado cuenta Que en series Que tengo un chingo De mods Y la verga Y no me da lag Y en otros casos Si me da un pinche lag Bien culero Bien culero Bien culero A ver si no me ataca Esa pinche araña No sé dónde esté Güey Voy a vivir bajo tierra Por lo mientras Y al nether Yo creo que ni me voy a ir Con armadura de diamante Ni la chingada Me voy a ir así Güey Si me caigo a la lava Me caigo a la lava Y valió madre ¿No? Órale A la madre Aquí hay un chingo De iron Déjenme llevarme esta Oh que la verga ¿Saben qué banda? Eh Yo creo que mejor Lo vamos a hacer en pacífico Lo iba a hacer en fácil La neta Pero Pinche lag No No Tengo el igual El mismo lag Vale Madre Me lleva la burger Sí Llevarnos un chingo De piedrolis Hasta que se me acabe El pico ¿No? ¿Cómo ven? ¿Acá hay subido? ¿Qué pedo? Básicamente Podemos hacer Una subita Oh Aquí hay una cueva Güey Pero yo parece que Alguien la hizo Se ve cagado Vamos a llevarnos Un chingo De piedrolis Toda la que se pueda ¿No? Y bueno Como les digo Me voy a ir con armadura De iron Cuando mucho Este Y bueno No voy a poder evitar Sacar experiencia Cuando saque un diamante O cuando saque O sea Lo que tenga que sacar Aunque sea comida O matar a un animal No voy a poder evitarlo La neta ¿No? O sea Eso es Eso ya es de ley Banda Eso es de ley Ese es el pedo ¿No? Yo loco ¿Saben qué? Oh shit Ah no Si se puede Bien Ahorita que estamos aquí No es mucho Supercapacitado ¿Ves? No loco No loco Loco Con agua es más fácil Pero Pero no tenemos Subeta Vean no mames Estoy diciendo 14 15 16 18 ¿Por qué tengo tanto lag? Es lo que no entiendo Porque Ya con esa Una más ¿No? Ahí está Vámonos Vámonos Manzanas O manzanas O manzanas O manzanas O manzanas Puto 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 Ya quiero que se muera Se me va a ir este hijo De la chingada Ya sabía Vete a la verga Ahorita te mato Ahorita los mato A todos malditos Hasta traigo 28 De semillas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a hacernos Un picorrin Que sean dos ¿No? Dos picorricos Espérenme tantito Esto aquí Esto va para arriba Picorricos Este Este Un hacha ¿No? Pi 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 Este ¿Qué más? Esta madre Que sería así Ahí está Y luego Está una espadita Para matar Cerditos Miren Se la sabe el cerdito Se la sabe Oh Pero aquí voy a hacer la casa Bueno yo Ya necesito Meterle en chinga Este pedo Porque si no Me voy a tardar mucho Y va a valer cacahuate Ok Vamos a hacer un Ornitoringo Ornitoringo Cámara Ahí está El ornitoringo No Si Que pendejo Vamos a poner la mitad No es necesario Tanto Para quemar Estas madres Y vamos por ese Iron Band Grandeurys Porque si no No hacemos nada ¿No? Eh wey No quería cambiar Al pico ¿Qué pedo? No hacemos nada De nada Banda Entonces vamos Por Ese Iron Está por aquí Wey Aquí está Miren Así Achichi Wey Estamos Una cubetoncha Cubetoncha Estamos Sacadas Puta Putipendejadas De miedo Es que saben Que no traigo Bueno puedo hacerlas No hay pedo ¿No? No traigo Antorchicks Ya para irle Sacando el provecho Máximo Este pedo ¿No? Y ya Miren Aquí hay más Iron Chirindongo 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 Pues vamos a intentar Cumplir este reto Lo más pronto posible Y pues bueno Como les digo Pues yo estaba esperando A que A que me llegara El poder No no es eso A que Pues a que me llegaran Más retos Pero no me han llegado Y ya 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 chale ¿No? Se ve que le gustan Les gustan los Los jueguichos De retos Entonces vamos a A jugar retillos Retillos Ay no mames Eso era lo único Que había No veo Ni madres Wow Miserio Aquí hay más Iron y carbón ¿No? No No Era grava Wow Que loco Esta cueva Que loco Que loco Dame todo El iron Que puedas No es que Miren Mientras más rápido Tengamos el iron Y comida Cabrón Comida en exceso Este Pues más fácil Wey Puta Muchas cosas Por todos lados Voy a regresar Al mismo lugar Y Puta Miren Esta si sale Payaso Payaso Arriba No mames Es una oveja No Uy wey A ver Ahorita Vemos No me quiero adentrar Tampoco Tanto Wey Porque no traigo Comida Y si me muero Tengo a morirme cerca De la casa Si no me voy a cagar Del mello Del mello Que la repinche Burger Wey Estoy lleno de agujeros Escucho un puerco Pero Ah Es que aquí Oh Espera Donde esta el hoyo Nonón del demonio Bueno Yo lo Aquí no hay ni madre Que la canción Oh Que la chingada No me va a empezar Ah pero estamos en pacífico Saben que que olvidenlo Ni comida vamos a sacar Vamos a armar el reto Chingue su madre Como ven Ya soy nivel 1 Ya voy para nivel 2 O sea Es inevitable Señores Así que lo que voy a hacer Es Me voy a suicidar Y cuando vayamos al nether Pues ya Tenemos así como que En plan cero No Pero para eso necesitamos Un diamante redstone Y mucho oro O muchos diamantes También Pero no nos voy a ocupar Para lo que Ya saben Que se ocupa No Este wey Le encanta Gastar a lo pendejo No 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 Típico Que pedo wey Con este pendejo Puede venir Brincar eso Que carboncini Wey Yo creo que de una vez Y me pase a un lugar Con carbon What the fuck Pinche cerdo Como Que tranza Wey Es el aerobrine No mames Wey Me vino a saludar El puteque No han visto Que aerobrine Se convierte En puerco Wey Otro pinche Puerco Ando por aquí Fuck Fuck Elena Es un pinche Castroso El aerobrine No se si han jugado Con el mod Este creo que ya lo subí No 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 estoy seguro No todavía no lo subo Este jugué con un mod Este Que se llama aerobrine Aerobrine mod Está bien Castroso Otra vez Pinche erobrine Llegale a la burger Oh miren Genial 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 Me podría hacer un pinche pico De De diamante Y sacar un chingo De esa pinche piedra Del nether Nether Del nether Nether Y este Y sería bien fácil Y rápido Y ha encantado el pico Pero Tengo una solución Mucho más efectiva Y que me va a hacer Subir En cortinas En el expi No El problema es que En el como Orale Que pedo se buggeo Wey El problema es que Como en el nether Hay este Este Como se llama Cuarzo Pues obviamente Va a interferir El cuarsini Y me va a dar En toda la torre Shini No Sigue gastando Puto No No hay pedo No hay pedo Yo pago Eso que wey Oh Está aquí Hay un rio Aquí hay un rio Que raro Se hace El Esta madre Como se llama Este El iron Que raro Spawnea El iron Siempre está Como en diagonal Wey Siempre como que Crece en diagonal Pinche lag De mierda Wey Que pedo con esto Esas pinches Super cuevas Asquerosas Marihuenas Mareador No No What the Fuck Y un hoyito Por allá Esto parece Están unas escaleras Como que alguien Lo hizo Pero Así que A ver Cómo vamos Del iron Vamos Dos Tres No Mamen Por aquí Si hay un chingo De iron Cambia Pinche madre Aunque se traba De repente Y no quiere cambiar Venga Con su papi Puto Su papi Puto Olvídenlo Olvídenlo Ahí está Miren Aquí hay más Este si creció Como que hacia arriba No Bien Hola Burger Wey Hay un chingo Que no Pues nomás Son esos cuatro Pero no Miren Chirindongo Chirindongo Para allá abajo Wey Se ve que hay lava Y donde hay lava Hay diamante No mamen Aquí está Para explorarlo Pero a full No Un batman 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 Puto Será por esto Que tengo La Ya me lo voy a Tener que hacer Un pico Unos picos Pico Huxley No No Mames Neta Que pedo Wey Hay otra cueva Miren aquí Vamos a taparla Ahí primero Ahí está O sea que se quite La animación Del agua Porque me da lag 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 Yo no entiendo Por qué me da lag En las zonas De nieve Wey Se da por tanta Pinche mamada De Es que Es que Saben que Que el Minecraft Te cuenta Cada pinche Pedacito Que carga O sea Te cuenta El pedacito De la nieve Wey O sea El micro pedacito Porque son por tamaños Miren Aquí está O sea Es este pedacito Lo que te cuenta Te cuenta El pedacito Más grande Bueno esto no es El pedacito Más grande O sea Es que son por niveles Miren Les voy a enseñar Oh fuck No lo puedo sacar No No lo puedo sacar Oh 78 Vamos a sacarlo así No Este 78 Ahí está No Oh Pero no No olvídenlo Ya me equivoqué No me va a dar Ni madre Es que te cuenta Ese pedacito Y pedacito Por pedacito Que te cuente Me imagino Que es lo que hace Que te da la Neta No tengo idea Pero pues Es lo que me imagino Y este carbón Lo vamos a necesitar A huevo No lo había pensado Hasta ahorita Y si Pues como vamos a quemar Toda la pinche piedra Del nether Vamos a sacar De piedra Del nether Señores Pero bien Cabrón Y no me van a ver Picando de uno Por uno Ya ven que El de por si La piedra esa Es como bien suavecita Que la quitas Sin corto Orale Que leque Está bien chido Aquí No mames Aquí No Dije no mames Aquí es como Donde estaba la cascada No Pero no era aquí No mames Allá arriba Hay cueva Bueno Quien sabe Vamos para abajo Vas para abajo Así para poder Bajar 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 No mames Aquí estoy en 40 Apenas Wey Porque Porque está tan Tan pinche OP Este pedo Vámonos pues Orale wey Esto está bien Re que te loco Orale Mucho iron No lo había visto Tan ciego estoy Pa que Chequen Orale wey La cascada En medio de la cueva Está bien Ope Bicho Orale Viento Por que no Vamos a llevarnos Esto andurris Me voy a tener que hacer Un ornitorringo Aquí abajo Oh wey Ya vieron Lo que hay ahí En la selva wey No mames Hay que ir wey Luego hay cosas chidas Que diamantes De las mamas No mames Ya vieron Ah que mamada Wey Con este Que pedo Wey Nunca Nunca me lo habría imaginado Como dice el girl De invasor sim No mames Wey Que pedo Wey Aquí Puedo bajar aquí A ver Bueno Ahí falta un escaloncini What the fuck Que pedo con esto No mames Este nivel Si está bien extraño Wey A ver No mames Este Orale wey Si hay que bajar No Por aquí De Yolo A ver Vamos por acá A ver si encontramos Más cosas Orale wey Aquí hay lava Aquí hay lava Lavandería Yolo swag Swag No 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 Quiero seguirle A esta pinche serie Se está poniendo Chia Van Es que bueno En pacífico Ya se atropeó Hoy Orale putos No me apaguen la luz No mames Que no hay nada Miren esto Hasta parece que alguien Lo minó Ay 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 Airon Pérenme 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 Ya va a valer Mi picurio Y valió No Y valió Ay ahí todavía quedaba Pero O'Brien Está entre nosotros No ese mod Este Se los voy a subir Para el 14 Bueno para cuando vean este video Ya lo habrán visto Más bien No Porque este video Va a estar subido Para el 20 Y el de El ¿Cómo se llama? El de AeroBrine mod Va a ser para el 14 De septiembre Espero que les guste Está bastante padre Está bien gastroso Y la neta Bueno si no lo vieron De una vez les informo Que deberían verlo Porque si está muy chido No No porque lo haya subido Para acá Porque si me hizo muy curioso Y la neta Si me da mello Jugarlo En modo normalito No Eso es a lo que voy Órale Que la chingada Con muchas cosas Por todos lados Para salir de aquí Va a ser un pedón La neta Yo ni me acuerdo Para empezar ¿No? Mames Va a salir de aquí Aquí más carbón Si va a ser un Pepepe pedo Aquí estoy en 35 Ya voy subiendo Voy sumiendo Voy sumiendo ¿Aquí habrá algo? Eso es mamón Ven Siempre hay algo Guay Típico Que pinche mamada Dije Aquí habrá algo Si Puro chile pendejo Vamos a hacer más Belits 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 Voy a tener que hacer Puta Típico Esta madre Estorbando Esta madre Estorbando A minarle Luego Luego Bandiurris A minarle Chingue Ese madre Yolo Swag Swag A veces me duele Como voy Ok Ya llevamos Chido de Iron Voy a necesitar unos Picos de Iron Y como les digo Pues tengo unos mods Instalados Y ese pedo ¿No? Pero Con esos mods Lo vamos a hacer Más dinámico En el Nether Se nos va a hacer Más fácil La neta ¡Órale cabrón! ¡Qué pedo! Ni nada de carbón Ni nada de carbón ¡Ah! ¡Cámara! ¡Cincha madre! Necesitamos mucho carbón ¿Sí? Ni banda ¡Óperenme! ¡Oh! ¡Chido! Ya llevamos un buen de carbón ¡Sí! Quiero más 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 Mínimo ¡Híjole! Es que no sé La neta No les puedo Informar Chido ¿No? Pero sí Vamos a necesitar Un requete Madral de carbón Yo estaba pensando No pues con 5 stacks La armamos Sí güey Pero También hay que hacer Antorchas Ese es el pedo ¡Oh! Miren aquí Más Esta madre Espérame Que aquí está Oscuro 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 Más Aigron Mucho Aigron Aigron Aful Atener mi armadura ¿No? Pero ya cuando nos vayamos Al neta ¡Oh! ¡Fuck! Se me olvidaba Así vamos a tener que buscar diamantes Porque necesitamos sacar La pinche obsidiana Güey O bueno Igual y no Es que tengo un mod ahorita He instalado Que bueno Ya ustedes lo conocerán Por unas de mis series Y este Y pues esa Esa pinche mod Quita Quita todo Güey A su paso Entonces Este Igual y con eso Que si sería chido Tener un pico De diamante ¿No? No digo ¿Quién no? No mames Güey Que chido Con este Pero mira A su madre Güey Ya vamos Para el segundo Stack De carboncito Sí señor Vamos rápido ¿No? Ya te vi Puto No te escondas Ya soy 10 O sea ¿Ven? Es inevitable Subir de experiencia Aquí Órale Güey Ahí hay una cueva Ya no sé Donde está La cascada Güey Para bajarnos En cortinas Órale ¿Qué pedo? A ver Déjenme checar ¿No? No mames Ja Qué mamada Ya había estado Aquí güey Así como No Qué mamada Yo estaría Órale Órale Yolo ¿No? Es que Si estaría bien chido Van Dürries Por aquí Escucho La Qué pedo ¿Qué pedo? La 33 De chido Ya bajarnos En corto Pero necesito Quemar un poco De iron Para sacar materiales Y toro Redstone No sé Qué tanta pendeja Nada más Y diamantes Listo Uno Fuck Se los dije Ya valió Madre Este No sé Listo como Cinco diamantes Nomás Con eso Lo armamos Lo armamos Con el swag ¿Por qué haces eso Duende? Porque chequense Lo que voy a hacer O sea La neta Pues si es más fácil ¿No? Suagili Güey Suagilidad Sigo subiendo El nivel Vale Caca Me voy a suicidar Me voy a suicidar En un momento Me voy a suicidar Para que Para que vean Que si subo Los 30 niveles De un chingadazo Con Órale Güey Órale Qué loco Oigan Por aquí No había Pasado No vean No vean No mames Vean lo que llevo De carbón Yay Esta piedra Cágala No hay pedo Yo pago Puto Pinche Pendejo Pinche Bastardo Está raro Güey Aquí ¿Por qué Chingas? Uy Hubiera traído Una cubeta Con agua Güey Fuck it Y nada De andar buscando Bueno A ver Vamos a ver Vamos a ponerle Lava No Ya Sí Miren Están las cascadas Del demonio Del laberno Ahí sí Cascadas Del laberno Güey Son de agua Vamos por aquí Que no explore Vamos a explorar Uy Güey Ya ya me iba a aventar Hijo de Fruta Hijo de la fruta Más dulce Que hay En el planeta Oye Qué pedo aquí Güey Pinches Cuevas No Esa va Para arriba Bueno Aquí podemos bajar No hay pepe Pero déjenme Llevarme esto ¿No? Ya que andamos Por ahí Qué pedo aquí Güey Quién sabe Sepa la chingada Y es que aquí Sigo en la misma Puta altura Cabrón No mami No mami Miren Aquí está la Esa es la primera Cazada Vamos a subir Vamos a subir Y bueno Estas ¿De cuánto lo haré Estas? Estos capítulos Madre Carbón 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 después Sacamos Cholo 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 Swag No Este Uy güey Aguanta 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 Yo creo que da media hora Y creo que ya me estoy pasando No, no sé En la neta ¿No? Pinche Lag Pinche lag Güey A ver Ya decía yo Por ahí Vi algo Por ahí Vi algo Por ahí Vi algo No mames Puse un antorchin A poco no vi esto Neta Que pedo O sea Que pedo No mames Pero Híjole Por nada más falta Que sea uno de Iron Güey Entonces Como que no Como que no Me animo Miren Para allá Hay cascada O es lo que me imagino Tú ve Pinche amiga Pendeja Es una cascadita Este Desde aquí veo el Iron Mamad A ver Ay güey No Tierra No güey Tierra No ¿Cómo vamos con el Iron? Pues vamos bien Chido Bien chico Bien chico Si entro Venga Le puto ¿Cómo ven? Nos bajamos ya de Yolo Este no traigo Ni hecho El Iron Órale Güey Sácate el Explaneta Ahí sí A ver Vamos a poner Lantorchik Ahí Güey Está bien Está bien loco Este pedo No manches La neta Está bien Pinche Erlurias Güey Casi no tengo Visibilidad ¿Qué hago? Me tendría que bajar Para tener buena Visibilidad Miren Miren Aquí ya Erlurias Dime que lo Alcanza Sí señor A ver Órale Qué bien A huevo En la mera Esquinita Pero ahí Está No No mami Está bien Loco Güey Este Pinche Estaba bien Loco ¿Saben qué Voy a hacer De una vez El Iron? Esa madre Volando Me Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En el domingazo Porque este video Va a ser para el sábado ¿Vale? Nos vemos para el domingo 21 de septiembre Bye bye